De lo que más me gustó de la ceremonia fue el super discurso que hizo el señor Fernando Nega. La verdad, super impresionante y me encantó. El acto de graduación ha sido espectacular, algo inolvidable para mí. Realmente me siento orgulloso de mí mismo y orgulloso de poder representar a mi país. Me ha parecido preciosa, sobre todo porque te dan discursos muy esperanzadores para el futuro. Y la verdad es que estoy muy contenta porque he aprendido muchas cosas. Me ha dado la oportunidad de hacer prácticas también. Y bueno, pues animo a todos a estudiar con IMF. Adore bastante esta nueva experiencia online. Una buena institución, tiene buenos profesores. Tive toda la ayuda posible que yo pedí y estoy muy grato por cada día. Soy parte del proyecto Puedes Creer del Banco Mercantil. Muy, muy agradecido por la oportunidad y por la calidad de la maestría, la comodidad, la tecnología y la innovación en su plataforma. De verdad que ha sido una experiencia excelente, una experiencia agradable. No solo la graduación, sino todo el transcurso del máster. Inclusive para vida, para nivel profesional. No quiero desenvolverme en el área de proyectos. Tuve profesores que me orientaron totalmente en ese camino. Y bueno, hoy estoy aquí aprovechando al máximo esta graduación y bueno, disfrutándola. Viene la ceremonia. Después de recorrer tantos kilómetros, asistir acá y ver lo que realmente se hace acá. Y es una primera experiencia que he tenido y me ha gustado. He cumplido las expectativas y me ha gustado mucho cómo se ha desarrollado la ceremonia, los discursos y todo. Respecto al máster, ha sido muy satisfactorio. He aprendido un montón. También gracias a la bolsa de empleo que tienen actualmente. He podido y estoy trabajando actualmente. Estoy súper encantada con eso. Los profesores también muy buenos. Así que es verdad que al final se agradece que se le den premios a las instituciones, a las empresas que quieran seguir colaborando con IMF. Que al final que las escuelas de negocio puedan seguir creciendo en este plan de expansión que se encuentran actualmente. Y la verdad que estoy súper encantada con el día de hoy porque he luchado mucho por él. También he tenido mucho apoyo por parte de la institución. Súper agradecida que me han hecho sentir como en casa. Son una familia. Y la verdad que muchas gracias. Y bueno, enhorabuena también a todos los compañeros y a todo el mundo por haber hecho eso tan especial y tan mágico.